Bueno estamos en otro vídeo acá, aquí está Pablo también, aquí con doña Vicenta. Por primera vez tengo la oportunidad de estar platicando aquí con esta familia. Bueno este es mi camino, no vayan a pesar de que yo entré aquí por venir a visitarlos directamente. Sí, aquí pasamos nosotros. Nuestra milpa la tenemos allá y ahorita que vengo de allá pues Aquí los miro y me detuve porque no se sacan, no pierde uno nada con saludar a las personas. Y me alegro porque yo vi un vídeo que Don Tono estaba muriéndose. Así es. Y hoy que los miro ahí y digo bueno que bueno que gracias a Dios ya se restableció. Ya está quizás mejorcito. Así es. Se escapó a morir un vídeo, se desmayó. No sé qué, le agarró y me dieron un ataque y me dieron que lo agarró a él. Sí, bueno. Bueno, fue un gusto verlo saludado yo. Con la platina que tengo, pues que no ve. Por donde ve bien. Pero no, ya está arremendada la cabeza. Ya no está como uno, como están ustedes bien. Fue grande ese de verdad. Sí, ese es el grande el bote va. Sí. Desde aquí jueves. Hasta aquí. Por acá. Desde aquí ve. Entonces me esperaron aquí. De la platina de aquí hasta aquí ve. Fue operado aquí, aquí y aquí ve. O sea que por eso él a veces es muy enojado y a veces está contento. En el que le... Los nervios no. Los nervios no. Los nervios de la altera. Los nervios sí. Los nervios, sí. Los nervios ahí, bojitos, tentoques y cintones. Peor si doña Vicenta le da enoja también. Jajajaja. 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 Qué bueno, este... nosotros nos vamos. Pues doña Vicenta nosotros nos vamos porque... Ah, don Pablo yo que no quiero decir una... Si usted no tiene trabajo, como yo tengo cinco niños, las personas me están ayudando, pero yo no voy a esperar que las personas me van a estar ayudando, porque yo quiero mi sueldo que gano para mis hijos, y yo dejando un segundo, que intento que no te voy a pagar. O sea que usted quiere el trabajo, de andar así grabando videos, pero y el señor sabe si está de acuerdo, es que es muy enojado, no creo que. Si usted tiene platina en la cabeza, pues no se que a nadie le damos trabajo, no le dan trabajo en la platanera, porque yo le voy a buscar trabajo, porque solo dos vueltas, a ver va, queda aquí, porque a ver que se enferma la persona. ¿Tantea usted, Vicente, andar grabando ahí con nosotros? Bien. Porque la cosa es que, bueno, a mí me gustaría andar cargando, la verdad, ir grabando videos con nosotros, pero tienen que platicarlo bien entre ustedes, digo yo. Yo platico, como yo le dije, y como yo tengo cinco niños, ajá. Oye, Mari, ¿qué te parece? Porque, miren pues, ¿saben qué es lo que me impresiona? Que ella dice, no todo el tiempo voy a estar dependiendo de que me den ayuda, o algo así. O sea que ella quiere su trabajo, donde ella tenga una submenualidad. Es cierto. ¿Qué le parece, Antón? ¿Está de acuerdo usted? Estoy de acuerdo, pues, submenualidad, oficienario, como para usted, ¿no? Sí. Bueno. No, no quedaría mal, mamá, andar con la María y grabar. ¿Ah, qué? Sí, gracias. No. 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 Bueno, este, ¿qué dices, Mac? Por mí, no hay ningún problema, puede andar con nosotros y, es más, algo le podemos apoyar también, ¿verdad?, algo se ayuda a ella mensualmente, ¿verdad? Pues, pues, sería bueno, ¿verdad?, porque como, la verdad que, casi siempre yo salgo sola y, y entonces, pues, por mí. Yo creo que manejar moto no puede ir. No puedo manejar moto, no aprendí. No, pero eso, la andamos jalando, no hay pena. No, pero eso también. No, es que él no tiene celosos, es todo, ¿verdad? Esa es la cosa. Solo un poquito ahí, un poquito de los demás. Un poquito, un poquito, un poquito, no mucho, algo para gastos. No, mire, pues, los celos no es bueno. Pues, no, les digo yo. Eso es, lo sé, eso es tontero. Esa es verdad, amajarte la vida a uno. Cuando yo vivía con otra señora, este, ella me celaba demasiado. Con la una que hicieron, me decía, amigo, usted, yo, yo, sí, y ahí te decía, sí, ese viejo es tu amigo, porque, porque, mirá que tiene buena mujer, pues, este es el amigo, este casera, mirá, o las hijas, o las cuñadas, empezaba a amajar a mi mujer. Y lo estaba haciendo, que después, cuando yo estaba trabajando por las trochas, con los patrones, me contaban, ¿eh? Estuvo bueno cuando me iba a comer, estuvo bueno, pero el robo, ¿qué? Se me quedó contactulando, me quedó bien. Esa playera está mejor, papá. Y así, hasta da cuenta que ese es tu cuerpo, la persona, o sea, es cierto, ¿no? Sí, como así era, era cierto, ¿verdad? O sea, que ella lo celaba a usted y la que lo estaba haciendo era ella. Hijo, pero demasiado. O sea, que ella es su segunda mujer. Sí. O sea, usted tuvo otra mujer antes. Ah, no. Pero hoy sí, no le ha fallado, ¿eh? Hasta la muerte, ¿eh? Hasta la muerte, ¿eh? Hasta la muerte, ¿eh? Hasta la muerte, ¿eh? Algo ya sabe, porque ella no puede morir yo con la patina. No, hombre. O bien, como ella tiene hernia en el ombligo. Tiene hernia en el ombligo. Tiene hernia en el ombligo. No, hombre. Sí, tiene hernia. Bueno, hombre, pero no pensemos en la muerte. La muerte no espera ahora. Una fuerza cuando estaba teniendo a mi niña. No, 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 no. No, 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 no. Como sea, uno anda. Sí, uno lo tiene que ayudar de eso. Ahí sí que se lo dio a saber. Estoy trabajando, si no, ya hubiera llevado a los hospitales que me lo hicieran por favor de esperar. El hospital no queda la muerte, pero quiere que de uno un poco fondo para ir a ver y se salga en la noche, ¿eh? es que es bonito andar trabajando nosotros paró la lluvia venimos, fuimos a traer lo que utilizamos ayer estábamos de regreso y no me trajo mi elote no hay todavía que no se llene esto que mande la lluvia cuando ya haya elote hasta me lo voy a llevar si quiere ir conmigo yo me lo llevo, corto su costalito y hace su tamalito es que Dios nos da a nosotros hay que compartir entonces el egoísmo no es bueno pero bueno vamos a platicarlo bien si les gusta platiquen ustedes bien y ahí platicamos y si hay alguien que realmente quiere andar con nosotros grabando videos entonces que no la regañen no hay nadie que le ponga un estoco un estoco porque yo tengo 5 niños que necesitan comer también pero que bueno oye pues les salió el trabajo donde un andar con el patrón del dueño de pantalón con la patrona andar de compañía revisando los comerciales en los Estados Unidos de pie en Guatemala y todo tan bonito pero que no estuve y va a llamar y va a llamar y va a llamar y va a llamar pero en eso es tan pequeño y cuando y no y le planteé a mi suerte cuando contando que yo le estaba mandando a trabajar a los Estados Unidos porque quería otra mujer y quedarme con los hijos me salió un chance para los Estados Unidos pero ahí si ya no vuelve se la deja ir para estado o se le va a llamar regreso tiene que mandar a los recipientes gringos para pasar también pues si va bueno que es el cambio vaya le voy a decir a usted yo no le voy a mandar nada no pero si se va le manda sus dólares también un par de días y ahí un par de días pues si no quedate a mi mamá con los hijos pero también bueno mire pues yo ya me voy porque si no el agua va a seguir vamos a platicarlo siempre amigos ustedes que van a ver este video pues casualidad no es porque yo siempre aquí paso como ya lo dije pasamos a trabajar y hoy pues nos detuvimos un ratito platicar con ellos acá y bueno da la casualidad que ella dice que quisiera trabajar con nosotros para no sé que iramos mal gracias a eso Pablo disculpe no puede ser ahí pero bienvenida también solo sale las bombas ya secas como Dios viene el cubano viene igual el nombre tal vez está cambiando piel de repente para que me mire además para todo bueno amigos nosotros nos vamos entonces quedamos don tono gusto saludernos y cuídese ahí yo conseguí una placa para que los que miran este video sean de por aquí cerca en este camino buena noticia este lugar está lleno de sorpresa como sea que don tono no creo que sea la mía la mía ahí va no este es de carro es de carro es de carro bueno donde la encontró en este camino bueno amigos si alguien de aquí el jabalí va a ver este video pues miren aquí el don encontró esta placa tirada dice acá me imagino que debe ser del jabalí mi número yo tengo mi teléfono que me llame cuál es su número 3318 8079 ahí miren todo le dan para el agua a don tono y ahí recuperan su placa porque si es complicado el número mío es 3318 8079 así es el que lo votó que me llame y que lo venga algo para el agua y es bueno porque si uno hace todos esos trámites te lleva mucho tiempo y mire te gasta más entonces amigos ya lo vieron nosotros nos vamos porque no hace que crezca más esa parte de ahí y no podamos pasar así es así es ya vamos a ver nos gusta saludarla entonces a Panena no puede ¿cómo te llamas? ¿qué es? estamos muriendo siempre platicamos entonces cualquier cosa ahí nos vamos a poner de acuerdo vaya yo lo que les digo es que platiquen lo bien primero y me busquen ya saben donde vivo preguntando ya yo he oído que usted dice Pablo medianoche no usted va no ese es otro bueno nos vamos entonces va pues pasen buen día bueno vamos a cruzar aquí en esta laguna más que todo cuando pasamos no había mucha mucha agua pero la verdad que sí yo creo que había subido dicen ellos que bajó pero yo lo miro más con más agua vamos a ver ahorita va a aparecer pura lancha vamos a ver cómo le va no se ahoga el carro a mitad de bien digo yo hay que probar si no ahí ahí empujamos dele porque ahí viene otro carro atrás vamos a ver el momento de la verdad vamos a ver cómo pasa ¿qué está Pablito? vamos a ver ahí va Pablo nos vamos para despacio para algún lado ¿qué opina Mari? pasamos o no pasamos? ay sí no bien digo yo vean cómo cómo va quedando aquí vean cómo hace el carro pura lancha es una lancha increíble me da nervio es esto me da nervio vamos a ver aquí cómo pasa aquí vamos pasando ay no se ahoga aquí es lo más hondo como que se es una lancha viniendo si ahí viene la Fabiola vamos ahí viene ahí viene ahí cuidado tú vas a caer mamá ¿cómo vas a caer? está hondo vamos mostrando este pedazo ahí viene otro carro por favor está bien hondo yo no sé cómo le va a hacer ciervo para pasar ahí sí como que se cojo más hondo más hondo ahí va ahí viene otro carro ahí pasando esos carros pasan más más rápido bueno logramos pasar gracias a Dios por un momento pensé que nos íbamos a quedar pero logramos pasar así de que nos despedimos de este video amigos ya les compartimos aquí parte del camino toda esta carretera no es carretera es un camino de terracería pero así está en este momento que ha estado lloviendo demasiado pero vamos a dejar este video por acá y un saludo por allá miro a una señora que es muy conocida hasta la próxima gracias